¿Sabías que? La Municipalidad de San Vicente ha dispuesto una serie de puntos limpios en varios sectores de nuestra comuna. ¿Pero qué es un punto limpio? Los puntos limpios son espacios que incentivan la cultura del reciclaje. Limpios, reducidos y clasificados. Así deben llegar los residuos a estos lugares para que luego sean retirados por recicladores especializados que trasladan el material hacia máquinas compactadoras para luego ser convertidos en nuevos productos. Cada punto limpio consta de cuatro contenedores específicos, papeles y cartones, botellas plásticas, PET, envases de vidrio, latas de aluminio. ¿Cómo funciona un punto limpio? Separar y clasificar los residuos que producimos a diario ya es parte de la rutina de muchos de nosotros y cada día se suman muchos a esta causa. Esto se hace para ayudar que el proceso de reciclaje sea más fácil y de alguna manera hacerlo con mejor eficiencia, pero por sobre todo de disponer de la mejor manera de estos que llamamos desechos. Recuerda, el punto limpio cumple la función social de facilitar la recogida de los residuos, evitando que el ciudadano común los deseche sin clasificarlos y catalogándolos como basura. Es un sistema muy eficiente, donde se dispone el material de forma correcta y se ayuda a minimizar el impacto al medio ambiente.